Mi nombre es Valeria Mi nombre es Valeria Rocha, estudié la licenciatura en matemáticas aplicadas y una maestría en biostadística. Yo elegí la carrera de matemáticas aplicadas justamente porque tenía la inquietud de saber en dónde se aplicaban las matemáticas o cuáles eran esas aplicaciones. Generalmente cuando uno va en la educación básica, muchos profesores con tal de motivar el estudio de matemáticas mencionan que las matemáticas se aplican casi que en todo. Pero no es tal vez de manera tan inmediata ese conocimiento o no se conoce de manera tan inmediata cómo es que realmente se aplicaban las matemáticas o se aplican las matemáticas en diversas áreas. Entonces justamente esta fue la inspiración, el conocer cuál era la aplicación de las matemáticas a otras áreas de conocimiento. Actualmente me dedico a la docencia y a la investigación principalmente en el área de ciencias de la salud. Sin embargo he trabajado en colaboración con otras áreas como lo son ciencias sociales, negocios, economía, ingeniería y física. Creo que la temática que es más de interés en este momento en el trabajo que desempeño es el el quitar un poco el el paradigma de que las matemáticas son complicadas y son difíciles. En muchas ocasiones muchos de los profesionistas con los que colaboro me han dicho que han elegido su carrera justamente porque no llevan matemáticas. Entonces en el trabajo que desempeño tanto en la docencia como en la investigación trato de involucrar mucho más a los profesionistas en el sentido de que ellos entiendan y comprendan cuál es el proceso que realiza la estadística. En particular en la investigación para que ellos pierdan un poco este miedo a las matemáticas o esta o esta versión que le tienen a las matemáticas. Y en mi trabajo creo que lo que más me apasiona es el hecho de que tengo que aprender de muchas otras áreas. Tengo que aprender de cuestiones moleculares, de cuestiones bioquímicas, de cuestiones fisiológicas, de muchas otras áreas. Justamente para yo poder interpretar de mejor manera los resultados que podemos obtener en un análisis estadístico. Yo creo que la diferencia que puedo hacer en mi área es justamente el invitar a más profesionistas del área de la salud o de cualquier otra área a involucrarse más en el conocimiento de estadística. Que no lo vean como algo ajeno, algo que alguien más hace, sino que ellos también pueden involucrarse en realizar un análisis de una base de datos, por ejemplo. Y que no lo vean tedioso, ni difícil, ni complicado. Y que también puedan interpretar, ¿no? Que muchas veces es el área más complicada el poder interpretar de manera coherente y congruente con el área en la que estamos trabajando. Y en ese sentido, a mí me gustaría lograr en el futuro que las carreras de ciencias de la salud pudieran tener de manera obligatoria al menos un curso de estadística. Y que obviamente este curso de estadística no lo sufra, no sea un curso que sea pesado, sino que sea un curso que pueda abrirles los ojos y que pueda hacerles ver la importancia que tiene la estadística en áreas como estas. Creo que es importante que más mujeres continúen sus estudios en estas áreas, porque en la medida en que más mujeres se involucren, creo que se va a ir rompiendo el paradigma de que el rol social de las mujeres es casarse y tener hijos. Además, creo que no solo mujeres. En general, me parece que es importante que más personas continúen con sus estudios en áreas de ciencias. Si pudiera darle un consejo a una versión más joven de mí misma, creo que sería no conformarme con el conocimiento que imparten mis profesores o mis compañeros, sino investigar más allá, ser tal vez un poco más autodidacta. Cuando yo estudiaba la secundaria, recuerdo que sentía una gran satisfacción cada vez que podía resolver un problema de matemáticas, por ejemplo. Y ahora en mi trabajo, cada vez que analizo una base de datos, cada vez que hago un escrito, un artículo y escribo la interpretación de ese análisis, siento por muchas más veces esa satisfacción, el saber que gracias a ese análisis que yo estoy haciendo, se va a poder implementar una nueva técnica o se va a poder mejorar de alguna forma, tal vez un área de ciencias de la salud. Entonces, creo que lo que más me inspira y lo que espero que inspire a más mujeres a interesarse en estas áreas es la satisfacción con la que uno se queda al final del día. Digamos, no solo el haber resuelto un problema, sino también el haber dejado un granito de arena para mejorar la vida de muchas más personas, la vida a lo mejor de personas que ni siquiera lograremos conocer. ¡Gracias!